La comunidad comercial, los países de la región y República Dominicana se reunieron para verificar los avances del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Fernando Grijalva nos explica. Mauricio envuelve rollos de papel higiénico que él mismo fabrica. Los vende a precios económicos y aunque su mayor deseo es exportarlos, nunca se le ha dado la oportunidad. Que nos dieran una alternativa por lo menos para ver cómo hacemos para la economía, para poder exportar y todo eso. Los representantes de la región junto a República Dominicana se reunieron con su contraparte estadounidense para verificar los avances en el TLC. Pudimos observar un crecimiento muy importante de las exportaciones de los países centroamericanos a los estados, de los países centroamericanos y de República Dominicana a los Estados Unidos. A pesar que existe un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y que países como Costa Rica están sacando lucro de este, acá en El Salvador son pocos los que lo aprovechan. No se está aprovechando al máximo como nada en la vida se aprovecha al máximo, ¿verdad? Lo decía antes, uno de los temas que hemos tratado es cómo aprovechar mejor las oportunidades que da el CAPTA. Los micro, pequeños y medianos empresarios se quejan de demasiados requisitos para exportar, por ejemplo, barras de información nutricional traducidas al inglés en cada producto alimenticio, entre otros. Desde hacer una etiqueta de manera adecuada para entrar al comercio formal, a gente que no ha tenido ese hábito porque está dedicada al comercio local y a casi a la venta, a los amigos o a los parientes. Dimos un paso adelante muy grande hoy al acordar sobre las maneras de cómo publicar y diseminar esta información a través de nuestro sitio web. Solo basta preguntar a los comerciantes del centro capitalino. Nadie allí sabe mayor cosa sobre cómo exportar hacia los Estados Unidos. Fernando Grijalva, Telenoticias 71.